Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el NFL, estamos en la semana 1-13 de la temporada 24 y cada vez los partidos cada vez son más importantes, tienen implicaciones de post temporada y en ese partido vamos a hacer un gran encuentro entre dos equipos que cuando vimos el calendario pintaba para hacer un juegazo que podría tener implicaciones incluso de un hipotético Super Bowl vamos a ver a San Francisco enfrentándose a Búfalo San Francisco un equipo de la costa oeste va a viajar todo el país para ir a la costa este para medirse a Búfalo en su casa por lo cual va a ser un gran partido entre Josh Allen y compañía recibiendo a Shanahan y a los 49 San Francisco, va a ser un gran encuentro vamos al análisis, el previo y el pronóstico de este gran encuentro que va a ser un gran partido porque sabemos que el equipo de Búfalo está teniendo una temporada realmente fantástica y San Francisco está teniendo una temporada ahora sí todo lo contrario, casi los altibajos y realmente San Francisco está teniendo una temporada que yo me esperaba que tuviera porque bueno me esperaba que tuviera una temporada ahora sí no muy buena pero tampoco tan mala como la que están teniendo porque sabemos que el equipo que pierde el Super Bowl siempre tiene mucha mala suerte al siguiente año con las lesiones, con el calendario que pasan situaciones pues ahora sí que nunca quisieras ver para tu equipo y todo eso le está sucediendo a este equipo de San Francisco toda la buena suerte que tuvieron el año pasado con lesiones se ha transformado en mala suerte este año por lo cual realmente es lo que pasa con un equipo que pierde el Super Bowl y está estadísticamente probado que al equipo que pierde el Super Bowl le va mucho peor año posterior y San Francisco pues realmente tiene mucha mala suerte con las lesiones, con McCaffrey, con Ayuk, con Brock Pordy, Ted Williams, Nick Bosa, realmente esta escuela de San Francisco va a tener mucha pero mucha mala suerte con las lesiones y se ha medido un equipo de Búfalo que este año ha jugado bastante bien con Josh Allen siendo un jugador de nivel MVP y este equipo de Búfalo me ha sorprendido bastante porque yo me esperaba que este equipo diera un paso hacia atrás gigantesco este año porque no iba a estar Stefan Dix, no iba a estar Gabriel Davis, no iba a estar Jordan Poyer o los importantes de la secundaria como Travis White que se fueron pero también sabía esto, siempre que Josh Allen esté en Búfalo y que esté sano este equipo siempre va a competir y siempre va a ser contendiente pero jamás me esperaba que tuviera marca de 9-2 a este punto de la temporada realmente yo me esperaba una marca de 7-4, 8-3 lo máximo pero no 9-2 realmente me ha sorprendido mucho este equipo de Búfalo y es una escuadra que me gustaría mucho que ganara el Super Bowl es una escuadra que la afición creo que se lo merece o sea Búfalo creo que no hay una afición que se merezca más un Super Bowl en cualquier deporte norteamericano que la afición de Búfalo, creo que han sufrido bastante y se merecen un Super Bowl más que nada y eso que se los digo yo como afición a los vaqueros y del Cruz Azul que sé lo que significa sufrir y creo que Búfalo es una afición que nadie ha sufrido tanto como ellos y tal vez San Francisco no, o sea ambas aficiones han sufrido bastante y va a ser un gran partido, un encuentro muy entretenido, muy cerrado del lado de Búfalo tenemos a Josh Allen, James Cook, Dalton Kincaid, Amari Cooper que ha caído con manillo al dedo, por supuesto tenemos a Cali Zakir, Keon Coleman, el lobato de Florida State por lo cual es una ofensiva que fluye bastante bien, vertical, que también tiene ataque de TRS combinado así que si no corren con James Cook van a correr con Josh Allen, por lo cual es una ofensiva que fluye bastante bien que funciona de una gran manera, la defensiva, tenemos una defensiva que realmente es una defensiva fuerte, sólida que a pesar de que la defensiva periódico es importante, es aún así con Oliver, con Gregory Rostow ha sido una defensiva bastante fuerte, bastante sólida y mucho más en la línea defensiva y se van a medir a San Francisco, que en ese partido se espera que Brock Pordy, Trent Williams y Nick Bosa puedan estar disponibles para ese partido, vamos a tener que esperar a salir a viernes para confirmar si todo es cierto pero se espera por lo pronto de que estén en la dirección para jugar ese partido por lo cual imagínense que San Francisco vaya con todo ese arsenal completo a Búfalo sería un partido de juegos artificiales, un juego muy cerrado y ese partido realmente va a cambiar por completo si Kyle Allen juega o no juega si juega Brock Pordy, pues obviamente es un partido muy cerrado pero si no juega, este partido se puede definir desde el inicio, desde el primer cuarto y San Francisco conquista en McCaffrey es cierto que McCaffrey no ha sido el mismo que la temporada anterior pero hay que recordar que muchos nos dijeron, muchos analistas, muchos médicos han dicho de que McCaffrey no está al 100% debido a esa lesión de que puede todavía agravarse esa lesión y se ha notado que no ha jugado al 100% está Josh Kittle, está Divo Samuel, está Rajon Jennings, Ricky Persial, el novato de Florida la línea ofensiva no ha estado Ted Williams por lesión pero aún así sabemos que es una ofensiva bastante fuerte, bastante sólida que es una ofensiva que te puede causar pero mucho peligro en cualquier momento del partido será un gran encuentro porque tenemos a dos equipos que tienen talento pero enorme en ambos lados del balón McCaffrey, tenemos a Divo Samuel, a Mary Cooper, James Cook tenemos muchos primemakers, tenemos buenos entadores en jefe como lo son McDermott y Shanahan una mente ofensiva contra una mente defensiva por lo cual este duelo de la defensa de Buffalo contra la ofensiva de Buffalo contra la ofensiva de San Francisco va a ser la clave de ese partido y realmente vamos a ver si juega Ted Williams, si juega Nick Bosa, si juega Brock Pordy porque imagina si juega Nick Bosa y Fred Warner contra James Cook y Josh Allen será un partidazo ese duelo, será un super duelazo entre ambos lados del balón y en ese partido me quedo con Buffalo a ganar, me quedo con Buffalo a ganar porque esa escuadra anda jugando bastante bien van a jugar en casa, van a tener clima a su favor, van a tener a su afición como apoyo es un equipo que además no solo viene de ganar la Kansas City sino que viene a descansar, viene su semana de descanso por lo cual es un plus más, San Francisco viene de ser apaleado viene realmente de ser castigado contra Green Bay en la nieve bueno, no en la nieve pero en un clima muy frío, en un clima muy dentro ahora sí muy violento por el frío un equipo que juega en San Francisco no está acostumbrado a jugar en ese clima y ahora tiene que viajar teniendo a cuenta el frío pero solamente que ahora va a ser en Buffalo y vamos a tener que checar mucho si juega Brock Pordy si juega Brock Pordy ese partido es muy cerrado pero aún así me quedo con Buffalo aunque juegue Brock Pordy o no juegue y en ese encuentro me quedo con Buffalo a ganar por Josh Allen, por la ofensiva porque la defensiva anda jugando bastante bien viene de semana de descanso McTermott es un head coach que prepara muy buenos partidos cuando tienen by week por lo cual ese partido me quedo con Buffalo a ganar y que van a sumar su décima victoria de la temporada 24 espero que les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente ocasión a ver más NFL con la semana número 13 y la temporada regular cada vez se acerca, cada vez más a su final por lo cual suscríbanse y nos vemos en la siguiente ocasión